Y alabadas sean las horas las que Cristo padeció por librarnos del pecado. Bendita sea su pasión, el viernes por la mañana sacaron a mi besos a padecer por las calles con una pesada cruz. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera. En hebreo se dice gol boca. Preso en esta cruz estoy, no tengan pena preso. Que no soy el primer preso, ni dejo de ser quien soy. Con mi amor y mi dulzura paració mi buen Jesús. Cargando la santa cruz bañado en su sangre pura y le dijo a la criatura. Ya que yo tu criador soy y por ti la vida doy. Deje de mí la maldad y por darles libertad. Preso en esta cruz estoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus heridas de pies y manos. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Es el Rey de Israel, la defienda de la cruz. Y entonces creeremos en él. Si en verdad eres el Hijo de Dios, salvate a ti mismo. Desciende de la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En tus manos escondiendo mi Espíritu. En tus manos escondiendo mi Espíritu. Verdaderamente ser un hombre justo. Verdaderamente ser un hombre justo. Verdaderamente ser el Hijo de Dios vivo. ¡Gracias! 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 Como science! Es que cuando viene un personaje, a algún derecho a la cruz. un actor, hablarme de su propio personaje, muchas veces coincide con su vida y esa es la oportunidad para que lo que va a representar tenga todavía más vida y cómo adaptar el mensaje de ese personaje a la vida mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.